Hola, muy buenos días Cintia, muy buenos días para todo su hermoso equipo y toda tu audiencia. Acá estamos, hoy con algunas novedades ya de cara a lo que va a ser la próxima edición del 4 y el 15 de enero. Empezamos como a calentar motores. Bueno, por ahí es lamentable, estamos por un lado preocupados, no preocupados, sino bueno, estas cosas que se van dando de cara a lo que va a ser la edición, que uno de los artistas más convocantes, que hoy está en su mejor momento, que es Abel Pinto, no va a estar en la próxima brilla artística, pero es lo que vos decías, el artista va a terminar los dos River que hace ahora, no sé si es el 24 de diciembre de tarde, no, el amor se hace fecha, no va a ser River y se toma vacaciones, se toma y se va fuera del país, y bueno, lo cual nos retarca el culto directamente al festival, por ser el primer festival, por estar en los primeros días de enero, donde el de la productora nos dijeron que todo el mes de enero no va a estar, lo cual no va a estar en los festivales. Así que no hay ninguna cuestión ni económica, ni ninguna cuestión interna de los festivales, al contrario, está la relación más que bien, nos ha prometido en el año alguna otra fecha extra a lo que es el festival, eso después lo vamos a decidir internamente, después pasa el festival, si quiere venir otro poco al año, pero bueno, estamos contentos con otro lado, porque bueno, ya tenemos ya la brilla artística en un 90% terminada, lo cual esto, a lo que ha venido el pinto, no es irreemplazable por las convocatorias, porque significa la rica de él, pero el festival es más grande que una artista, y en el festival han pasado muchos años de una artista convocante en la guina, por decisión de él, por una cuestión económica, no es el caso, lo cual nos lleva a trabajar muchísimo a las manos, la gente de programación está exalta de armar y rearmar, porque no es fácil, porque la grilla artística tiene siempre un estudio, se la estudia, se analiza, se ve que artística puede lograr repercusiones, hay que argar el campo de la cine de teada, hay que armar el escenario, hay que armar la parte del espectáculo de campo, es decir, tengo un trabajo de 4 o 5 meses y que por ahí una noche más artista, no venga el más convocante, produce un par de rellenos, pero estamos muy bien. Claro. Lo importante, ¿no?, es esto, Nico, de llevar adelante esta amistad, que se puede decir que es contigo, y el propio Abel Pintos, para que justamente se pueda, ¿quién dice ahí durante todo el año?, armar alguna fecha especial y tenerlo Abel Pintos acá en Jesús María. Sí, sí, la relación es excelente, en estos últimos años, como con todos los artistas, es excelente, la productora habló muy bien, y bueno, no es que tenga una relación mala, al contrario, me dice, bueno, pongamos otra fecha del año para ir a Jesús María, también sé que le dije a la gente de Caos King, porque estamos en la misma línea con Caos King, con Villa María, con la interacción, trabajando en esta reunión de los festivales, en tratar de que cada festival pueda tener lo mejor en el seminario, de promocionar la cultura, de promocionar la música, de raíz, así que, si bien es un punto negativo para las fans, porque creo que hay mucha gente que está esperando ese día para ir, para poder disfrutar de la artista, bueno, nos duele meterlo, nos duele a la comisión, por lo que representa del tinto, pero bueno, estaremos todo el año, estamos trabajando muy bien en la comisión, estamos hablando netamente de programación, pero hay un equipo de la comisión directiva que pasa muchísimas horas trabajando para poner en marcha lo que significa el festival, que va a costar más de 50 millones de pesos hacerlo, con una logística y un trabajo muy finito en lo que es el precio de la entrada, en lo que es trabajar con las noches, en todo lo que genera, no es fácil armar el festival, lo que lo valemos diciendo siempre, pero bueno, con muchísimas novedades en la gris de artística, que lo vamos a adeberar el próximo día de noviembre, un día de la tradición, como es ya tradicional del festival, a las 11 de la mañana va a ser el lanzamiento oficial al país, al mundo, a través de internet, de las redes sociales que hoy todos tenemos al alcance, para que toda la gente decida qué día daría el festival, la programación está quedando, ha quedado muy linda noche por noche, las obras internas, este año vamos a invertir más de 3 millones de pesos en obras, seguimos, ya tenemos una acumulación de 7 millones, que surgen los 3 años, en obras de mejoramiento en el premio, para que la gente que venga, que nos visite en el mundo, pueda tener siempre las mejores comodidades. Este año, con la novedad de que todos los puestos gastronómicos nos hemos remodelado, nos hemos adaptado a las nuevas necesidades, y con toda la gastronomía local, así que todo aquel que venga va a poder disfrutar del mejor asado, de la mejor carne, de los mejores salames, Corno de Carolla tiene un puesto oficial, con su salamigé, con sus productos tradicionales de Corno de Carolla, lo cual va a generar otro movimiento interno, y también hemos apostado en el festival, a darle la prioridad Jesús María, Corno de Carolla, a la gente de la zona. Bien, expectantes entonces de lo que va a ocurrir el próximo 10 de noviembre, más allá de las obras que nos estabas detallando, todos tenemos expectativas sobre la grilla y precio de entradas, y todo lo que va a ofrecer la próxima edición del Festival de Doma y Folclore. Muchísimas gracias, Nico, por el contacto. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, por informar a la gente, para tenerlo siempre con la información al momento. Después, como siempre lo digo, con el día de hoy en la media, en el promedio de las 12 noches, evaluaremos, como siempre lo hacemos, y no va a ser difícil comparar una noche con relación al año pasado, porque si la rica convoca, está más rica que pongas, no, convoca, yo creo que no tenemos que comparar eso, tenemos que comparar el promedio general, así que estamos contentos, felices, y bueno, este fin de semana vamos a estar ya presentes en el pre-lanzamiento de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, donde vamos a estar ahí con el Ministro Gustavo Santos, la presidencia de la Agencia de Coro Turismo, haciendo un pre-lanzamiento, lo que va a ser la nueva edición del Festival de Jesús María, y ya la próxima semana vamos a estar ya en el Jesús María, en el Salón de Transiteatro, lanzando la próxima edición día por día, precios de entrada, que van a poder vivir noche a noche. Bien, muchísimas gracias, que tengamos una linda jornada. Muchísimas gracias a ustedes.